Un poblador del sector Santa Lucía del Distrito de Morales denunció públicamente a la Junta Administradoras de Servicio de Saneamiento el cobro excesivo de agua que se brinda en esta parte de la comuna, quien además, dijo, tenía inquilinos en su vivienda y el monto de su recibo por consumo era de 35 soles durante la pandemia pagaba igual, pese a no contar con inquilinos, por lo que exige mayor compasión. Ha venido un recibo a nombre de su casa con una cuenta de 270 soles, y lo cual he mandado un escrito al JAS, que acá está, y me mandan esta respuesta que dice que ellos no pueden solucionarlo sino la Junta Directiva nueva. Pero ¿qué pasa? Que la Junta Directiva nueva no tenía por qué solucionar esto, tenía que solucionar la Junta Directiva, la que está saliente. Entonces voy a pasar de mano en mano, en mano, en mano, y cuando haya una asamblea general, ¿qué es lo que pasa? Porque todo el mundo no está de acuerdo con otras personas, con lo que vamos a, en las reuniones, por ejemplo, dicen, a ver, se suspende ese problema, que dicen la mayoría, ¿y qué pasa? La mayoría siempre se acoluden con los corruptos, porque dicen, no, plata que entró y ya no sale, no, que pague. Entonces tú el tiempo voy a vivir así, no solamente yo, hay muchos de acá en el sector de San Alejandro. Yo, yo, ahorita... Esto es del mes, señora, del mes, del mes que tiene que pagar supuestamente. Este es el recibo de dos años de pandemia. De dos años de pandemia, que no has tenido agua. Como digo, tres años no tengo agua, pues ese es durante la pandemia y más de un año que no tengo agua. De doscientos setenta nuevos soles. Y aquí hay otro recibo de otro socio, que es también de mi esposo, miren, miren pandemia no hemos tenido agua y no nos quieren rebajar la tarifa. Y es un agua que no es de mapa, es un agua que prácticamente cae del cielo y no nos quieren condonar ni la mitad. Igualito también... ¿No han tenido agua durante la pandemia ustedes? La mayoría sí, la que no ha tenido agua he sido yo. Solamente tú. Por otro lado, uno de los pobladores manifestó que en su vivienda no llega el agua, pero aún así el recibo llega con montos exagerados y pide a las autoridades competentes. Es controlar este abuso de autoridad. Yo he pagado seiscientos ocho soles de todos, porque a mí me cobran treinta y cinco soles mensuales como si tuviera inquilinos, porque así estamos estipulados que treinta y cinco soles, treinta soles, de acuerdo a la cantidad de inquilinos que tengamos, vamos a consumir más agua. Entonces yo estoy considerado con treinta y cinco soles. Y durante la pandemia no hemos tenido ningún inquilino y me están cobrando los treinta y cinco soles. Es un abuso prácticamente. Es un abuso. Y cuando yo le he presentado también un documento igual que a la señora, me han dicho que no, que primero pague y ya después la nueva directiva va a ser al final. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!